...59 años tras librar una dura batalla contra el SIDA. Hoy dedicamos las cuatro preguntas de este duelo a recordar a Rob Hatchon. Guillermo, Manolo, ¿preparados? Lo vamos a recordar con Perfecto Galán, Enredos de Alcoba, Nominación y A Imagen de Grant. Guillermo, en primer lugar, sobre, por favor. Pues Perfecto Galán. El primer sobre. En los años 50, el joven Rob Hatchon se convirtió en uno de los grandes galanes de Hollywood. Una de estas interpretaciones, a medida de su imagen de elegancia, firmeza y saber estar, fue en la obra maestra Escrito sobre el viento. Aquí Rob Hatchon encarna al inconmoviblemente íntegro Mace Wayne, amigo de los hijos descarriados de un magnate del petróleo. Mitch se ve en la disyuntiva de encubrir a su amigo alcohólico y de tapar las tropelías de su ninfómana hermana mientras se enamora de la mujer de su amigo. Finalmente, el honesto Mitch huirá con la mujer que ama, encarnada por Lauren Bacall, dejando atrás a esta rica familia llena de miserias. Guillermo, ¿quién dirigió a Rob Hatchon en este gran melodrama de la historia del cine, escrito sobre el viento? Doscientos. Apueste. Dos. Doscientos. ¿Doscientos? Sí. ¿Quién dirigió Escrito sobre el viento? ¿Lo dirigió Douglas Erck, Raúl Walsh o Howard Hawks? Douglas Erck. Douglas Erck, muy bien, uno de los directores que creyó en el joven Rob Hatchon en los inicios de su carrera. En una entrevista Douglas Erck contaba, creí ver algo en él. A primera vista no parecía gran cosa, salvo muy guapo, pero la cámara ve cosas que el ojo humano no detecta. Rob Hatchon en el duelo hoy, atención. Manolo, sobre... Pues la imagen de Caligran. ¿Cómo será? Sí, señor. Claro, sí, sí, sí. En 1963, Rob Hatchon se puso a las órdenes del eminente director de alta comedia Howard Hawks, quien dijo de él, Hudson ya está listo para meterse en la piel de los personajes patentados por Cary Grant. Fue en la película Su juego favorito en la que Hatchon interpreta a Roger, un reputado experto en pesca deportiva. Roger lo sabe todo sobre pesca. Tan solo un detalle empaña su gran historial de conocimientos. No ha pescado un pez en su vida. Tímido, apocado y además hipocondríaco, se ve inmerso en un duro y competitivo concurso de pesca sin desearlo, empujado por la vitalista y alocada Abigail. Por cierto, Manolo, ¿sabría decirnos a qué otra película de Howard Hawks recuerda La Divertida, su juego favorito? Apueste. Pues vamos con 160. Su juego favorito recuerda a La novia era él, Me siento rejuvenecer o La fiera de mi niña. Pues cómo no sé a La fiera de mi niña. Pues sí, La fiera de mi niña, su juego favorito recuerda a esta película, porque las tres protagonizadas por Cary Grant. Muy bien, Manolo, atención, seguimos recordando a Hatchon. Guillermo. Los enredos de Alcoba. Los enredos de Alcoba. Cuando a Ron Hatchon le propusieron protagonizar una comedia, respondió, ¿Yo en una comedia? No creo que sea gracioso. Tras sus reticencias iniciales, el actor demostró un talento innato para el género. Difícil a pesar de su aparente simplicidad. Una de sus comedias más recordadas es Pijama para dos, interpretada junto a Doris Day. La química de los protagonistas desembocó en un gran éxito de taquilla. Pijama para dos fue la segunda comedia romántica protagonizada por la pareja de actores, que llegó a rodar un total de tres. La primera fue Confidencias a medianoche. La segunda fue la mencionada Pijama para dos. Y la tercera, ¿recuerdan la tercera? Seguro que sí. Guillermo, ¿cuál fue la tercera comedia protagonizada por Rob Hatchon y Doris Day? Apueste. Pues no las tengo todas, así que 60. Tercera comedia romántica de la pareja Hatchon Day. ¿Habitación para dos? ¿Cuando llegue septiembre? ¿O no me mandes flores? ¿No me mandes flores? Sí, señor, no me mandes flores. Efectivamente. Esa fue la tercera comedia protagonizada por la misma pareja. Muy bien, Guillermo, y nos queda un sobreatención. Recordando a Rob Hatchon, en 1956 llegó la confirmación absoluta que Rob Hatchon, además de poseer un indudable encanto físico, era un gran actor. Fue gracias a su papel de Vic Benedict, un obstinado y legendario ganadero en la ambiciosa superproducción gigante. A nuestro parecer, esta fue su mejor interpretación, en la que compartió cartel con otras grandes estrellas, y por la que estuvo nominado al Oscar, que finalmente no consiguió. Por cierto, Manolo, ¿sabría decirnos a qué gran estudio de cine, al que Rob Hatchon estuvo ligado durante toda su vida, pertenece...? Vamos a ver, ¿de qué estudio es gigante de Metro, Universal o Warner Bros.? ¿Me van a tirarnos a la piscina, a la Metro? No. No es de la Metro, es de Universal. Rob Hatchon fue una de las últimas estrellas de Hollywood vinculadas de por vida a un estudio. Su vinculación con la Universal comenzó a finales de los años 40 y terminó en 1967, cuando el actor puso fin a su largo, larguísimo contrato con Universal Studios. Ahí está el marcador final. Y hasta aquí este duelo que hoy hemos dedicado a Rob Hatchon, a esos ya 25 años de la desaparición, de este galán, de este... ...actor que todos ustedes conocieron a través de las películas y que en su vida privada, en los últimos años, tuvimos ese conocimiento de la enfermedad. En estos 25 años se ha avanzado mucho en la lucha contra el SIDA y esa es la esperanza que todos tenemos, que se consiga definitivamente vencer esa enfermedad, el SIDA. Ese halo de esperanza que hoy queremos dejar tras este duelo. Y ahora vuelve Juan.